Si yo tuviera un hijo le regalaría esta bicicleta, no tengo hijos pero tengo sobrinos y este va a ser el regalo perfecto porque vamos a tener una bicicleta todoterreno, rim 20 y con características impresionantes. Importante, marco en aluminio, normalmente estas bicicletas rim 20 las encontramos en marcos de acero, pero estas marco en aluminio. Es una bicicleta, como les dije, para MTB, vamos a poder encontrar un sistema Rapid Fire GW de 7 velocidades, juego de bielas de 3 platos combinado con una rueda libre múltiple de 7 velocidades. Para que los peques estén más cómodos tenemos una suspensión de 28 milímetros que nos va a permitir pasar mucho mejor los obstáculos en la trocha. ¿Y qué me dice este detalle de esta llanta negra Caracafé Monkey con un tache doble propósito, perfecto para andar en el barrio o en las trochas? Desviador delantero y trasero de la marca Shimano Tourney de 7 velocidades, manilares de freno mecánico Logan. Acá vamos a poder encontrar unos frenos de disco mecánicos que van a estar acompañados de unos rotores de 160 adelante y en la parte trasera. Los componentes o los accesorios como manurio, espiga y la tija son en aluminio, van en conjunto con el marco y vamos a poder encontrar una bicicleta que es con un peso muy adecuado, con las características que necesitamos para que nuestros hijos, sobrinos, nietos, todos los más peques tengan la posibilidad de disfrutar igual que nosotros. Desde RIM 20, 24, 27.5 y 29 vamos a poder encontrar la bicicleta GW Monkey. Definitivamente es la bicicleta para toda la familia.